con Amazonas el campeón nacional Alexander Suárez en el latigazo de ganadería Pedro Juan con Lara el campeón nacional José Antonio Taremi y su garca y del Estado Mérida Miguel Luna en perro salchicha del Estado Mérida a la manga escogedores feliz tarde para todos disfrutando el último día se vino el toro al suerte y al suerte y al suerte y al suerte y lo tenía ahora es Lara, 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 Lara el campeón nacional José Antonio Tero en mi su garca de Daniel Macaroni el toro que sale pajarero de la parte de los corrales de la manga analiza la carrera, se viene el toro, el del Estado Lara el campeón nacional Luis Mauricio Rieta montando mi su garca, se lo enrolló falta pondo la manga, se va, falta pondo la manga, se va falta pondo la manga, se le apartó y se cayó el toro dígalo toro solo, toro solo al suerte y al suerte y al suerte y Nelson Guayapero y se cayó el toro Lara, Lara el campeón nacional José Antonio Tero en mi su garca del Estado Lara toro que se levanta a seguir corriendo Lara el campeón nacional José Antonio Tero mi su garca toro en la parte del tapón de la manga, tapón agroindustria celta de la Don Pedro Maya San Felipe Yaracuy toro en la parte del tapón de la manga toro que se arrochó en la parte del tapón sin el ara el campeón nacional José Antonio Tero en mi su garca toro que se viene caminando toro que camina y que se viene dos minutos señores coñadores José Antonio Tero toro arrochelado que no quiere complacer a los señores coñadores sigue Lara José Antonio Tero Miss Sugarcack del señor Daniel Macarroni Calcol toro caminando de la parte del tapón buscando la zona del centro Lara con el toro el campeón nacional José Antonio Otero del Estado Lara toro que lo trabaja el coñador del Estado Lara José Antonio Otero Miss Sugarcack se agila el toro del centro con un minuto se fue a los correales de la manga Celia Otero y se cayó el toro Anzuategui 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 el campeón nacional Nelson Guayapero en la chica con el toro listo Jorwin Anzuategui 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 con el toro 30 segundos coñadores Sigue Anzuategui Anzuategui Lara 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 José Antonio Otero Miss Sugarcack Tiempo Anzuategui